Cambiamos de tema impresionante, sequía en California, nos vamos a los Estados Unidos, Pedro Obriger. Esto es así, recordemos que cuando se hace un juego con el Producto Bruto Interno y se piensa en California, se lo considera que podría ser, si fuera un Estado independiente, el sexto país del mundo en Producto Bruto Interno. El PBI es el 13% de los Estados Unidos, pero muchos dicen a raíz del cambio climático, hay una sequía que en décadas no se vio en California. Mire, para muestra bastan dos fotos, las podemos compartir y ustedes pueden ver exactamente de lo que estamos hablando. A la izquierda ven la situación normal, a la derecha ven cómo se retrae absolutamente todo lo que tiene que ver con bosques por justamente la falta de agua. Mire, les doy un detalle que sirve para anécdota. En Estados Unidos es muy común servir un vaso de agua cuando uno va a un restaurante, le ponen directamente el vaso de agua. En el Estado de California hay una orden del gobernador Brown del 1 de abril que está prohibido dar vasos de agua a los comensales a menos que lo pidan. Y si no, multas. Ahora, Estados Unidos y California en particular tienen muchos campos de golf. Se calcula que hay cerca de 900 en el Estado de California. Dan trabajo a 130 mil personas. Fíjense qué importante es esto. Bueno, la pregunta es cómo hacen en los campos de golf que consumen, según los datos que aparecen en la prensa de California, el 1% del agua de California. Bueno, lo siguen regando. Esto está provocando quejas porque hay algunos concejales que dicen que tienen que comenzar a usar aguas servidas para el riego, incluso para lavarse. O sea, una situación extrema, como no se ve en décadas en el Estado de California, también yendo al sur, afectado a la ciudad de San Pablo en Brasil. Pero no tenemos tiempo para desarrollarlo ahora.